Toma asiento, Sergio. Bueno, y dime, ¿qué es tan importante? Eh, verá, yo he conseguido entrar a trabajar como asistente de un doctor, el doctor Gutiérrez. Bueno, usted no lo debe conocer porque es un médico que atiende a la gente pobre. Con el debido respeto, señor Gustavo. Hombre, qué bueno me parece. Ya sabes que tienes a tu disposición todos los libros y tratados de medicina que puedas encontrar aquí. Yo le agradezco su generosidad, señor. Pero en realidad es sobre otro tema que quería hablar con usted. Yo lo he estado pensando y la medicina me interesa, señor, y mucho. Así que he decidido estudiar. Pues te felicito. Estoy seguro que llegarás a ser un muy buen enfermero. No. Usted no me ha entendido, señor. Yo no quiero ser un enfermero. Yo quiero ser un doctor. Un doctor en medicina. Yo sé que es una carrera cara y... Como usted sabe, yo no tengo recursos ni nada que empeñar. Por eso me he tomado el atrevimiento de acudir a usted... ...para pedirle que, por favor, me ayude. Mira, Sergio. Yo no sé si te has informado mal. Pero la medicina... ...no es solamente una de las más caras. ...sino la más exclusiva. Yo lo sé, yo lo sé. Pero yo no le estoy pidiendo que usted me regale nada. Yo le puedo devolver todo el dinero cuando empiece a trabajar. Sergio, no es solamente cuestión de dinero. Los médicos y estudiantes de medicina en este país... ...provienen de familias muy adineradas... ...pudientes y conocidas. Ellos... ...ellos han salido de colegios de renombre. Han tenido que tomar exámenes muy exigentes... ...para poder entrar a la universidad. Por eso es que no veo como tú podrías... Entiendo. Pero siguen a tu disposición todos los libros que tú necesites, Sergio. Y si en algún momento te decides por la enfermería... ...estoy dispuesto a apoyarte, Sergio, inclusive económicamente. Es usted muy generoso, señor. Y yo se lo agradezco mucho. Sergio. Lamento que tenga que ser así. Pero hay injusticias... ...contra las cuales no podemos luchar. Y frente a las que tenemos que abrir los ojos. Sería mejor... ...que te quites de la cabeza el querer estudiar una carrera... ...que ni siquiera podrías comenzar. Lo tendré en cuenta, señor. Ahora, si me permite, ya es un poco tarde y me tengo que ir. ¿Necesitas... ...algún libro... ...o algo de dinero ahora? No. Gracias. Ahora sé que no necesito nada. Con permiso. Y gracias. 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 ¡Gracias! ¿Te sientes mejor? Un poco ¿Pero por qué eres tan esquiva conmigo? Voy a abrazarte y me rechazas ¿Será que me vienen recuerdos amargos y me sale todo el resentimiento? Una mujer perdona pero no olvida ¿Pero qué clase de matrimonio es el nuestro? Parecemos dos perros echándonos dentelladas Me lastimaste Miguel Destruiste muchas cosas con tus engaños y de esas heridas todavía quedan cicatrices que no se borran Pero... Nunca logré superar lo que me hiciste y menos ahora cuando tengo que soportar en mi propia casa la prueba viviente de una de tus infidelidades Perdón, quisiera hablar con ustedes ¿De qué? De Angelina y voy a apelar a sus sentimientos de padres ¿De qué quieres hablar, Gustavo? De Angelina Angelina necesita de nuestra ayuda de la de todos Tal vez exista la posibilidad de curarla y de que se rehabilite Bueno, pero ya muchos médicos la han visto Pero no hemos agotado todas las alternativas Pero ella ya no quiere Si ella se niega ustedes tienen que convencerla Gustavo tiene razón Es nuestra hija Tienes que comer, Angelito No tengo hambre, abuela Me siento débil Claro Si no comes Vamos, anda Tienes que alimentarte Ay, 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 ay Qué día, muchacha ¿Ya estás bien? Pero, ¿a qué precio? Bueno, si quieres te sirvo algo de comer Como esta ya se fue Pero... No, 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 muchacha Ahí nomás Creo que no volverá a comer por el resto de mi vida Ay, ay Ay, pobre mi estómago Le habló de comer y se revela Muy buenas noches ilustre de la mitad Supongo que se puede y que no tendrá usted ningún inconveniente No se puede, señor Y sí tengo incó... ¿Cómo se llame? Sí tengo Qué linda su casa y qué bien proporcionada está No, no, no es que no es mi casa, señor No, no es Y si mis patrones se dan cuenta que lo he dejado pasar me cobro Ah, no, eso sería una pena una desdicha un infortunio ¿Dónde está andando? No, no los toques Son documentos muy importantes Lo lamento No quise asustarla Perdóname Solo la molesto porque hace tres días que no como nada y tengo mucha hambre Serías tan gentil de darme algo para llevarme a la boca Bueno Pero solo si me promete que después se va Te lo prometo Palabra de ingeniero es palabra exacta Está bien Voy a ver si encuentro algo Excelente El camino a la cocina es por aquí, ¿verdad? ¡Oígame! No has comido nada Ya le dije, abuelita No tengo hambre No tengo ganas Tal vez una empanada Un jugo No le vas a negar a la abuela que te consienta Bueno Está bien Dígale a Mirta que me preparé un jugo de naranja No, corazón Yo misma te lo voy a preparar Mmm 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 ¡Gracias!